Muy buenas noches señores espectadores, les saludamos desde el Arrow y Pond en Aenaheim en California en donde vamos a presenciar la sexta jornada del campeonato del mundo, 37ª edición del campeonato del mundo de gimnasia artística en categoría masculina y femenina. En esta séptima jornada como ven está la competición individual masculina la final masculina con 24 gimnastas que se han clasificado, un máximo de dos por país en donde hay presencia española por partida doble Rafael Martínez y Víctor Cano son los representantes españoles en esta final que va a constar de seis rotaciones en donde va a haber cuatro aparatos por rotación. Ahí tienen el orden de partida de la rotación primera en el aparato de suelo en donde están Dragulescu, Gatson, Yang, Polham, Tsukajara y Tomita. Los dos españoles, el sorteo ha querido que estén en el mismo grupo, van a estar Víctor Cano, va a abrir la rotación en anillas y Rafael Martínez va a ser el penúltimo gimnasta, completísimo con 19 años, quizá de lo que peque Rafael es de la falta de experiencia. No bueno, Rafael viene entrenando todo este año muy fuerte, ha estado en todas las competiciones internacionales que hemos tenido él ha ganado la suma de los seis aparatos, con lo cual es un gimnasta que en los entrenamientos no suele fallar y bueno, nunca estás en un mundial, te estás jugando mucho y no estás exento de fallar, pero no lo está ninguno entonces, pero bueno, yo confío mucho en Rafa y en Víctor, qué decir, es una persona con muchísima experiencia y con mucha cabeza a la hora de competir. Pues bueno, nos ha presentado el realizador, vamos a echarle un vistazo, porque Dragulescu es muy bueno yo no le he visto esta vez a Alex tan bien como otras veces. No, el otro día, el otro día, de hecho, que bueno, viene de ser siempre finalista y campeón del mundo en suelo y demás el otro día tuvo un par de imprecisiones, por decirlo de alguna manera, en suelo que además es donde va a empezar hoy yo creo que no está igual de fino, pero sí que está muy completo en los seis aparatos pero no, en el suelo y salto, quizás, bueno, el salto un poquito más en el suelo no esté al nivel que solía estar Está más estilizado, tiene más masas y está más fuerte y está subiendo Víctor ya ya sé que no es correcto esto de estar contando qué es lo que está haciendo otro gimnasta que los espectadores en casa no tienen oportunidad de ver, pero lógicamente son los españoles está haciendo la plancha muy bien la entrada es la misma entrada que ha efectuado Gervasio de Fer en su ejercicio se ha salido le va a suponer tres décimas más la de salida yo mientras estoy viendo a Víctor, está estupendo, está haciéndolo muy bien va a salir ya, ah, y ahora se ha quedado balanceándose un poco ha fanado estos son los monedos americanos que ha fallado también porque se ha comido un elemento Draulescu Víctor ha salido y ha hecho muy buen ejercicio y bueno, el ejercicio de Víctor puede rondar, bueno igual siendo el primer gimnasta pues un poquito más abajo pero puede andar rondando en el 4 Draulescu que está muy impreciso Sí, yo no, yo, la sensación que me ha dado Draulescu es que no estaba en estas ocasiones tan fino como en otras veces y ahora sale de doble Chocajara que clava pero bueno, yo no creo que vaya a estar por encima del 9-5 con esa salida de pista y demás sale la nota de Víctor, nota partida 10, le dan 9-412 está dentro de lo que se espera del ejercicio de Víctor Sí, más o menos las expectativas, bueno, sacó 9-9500 y pico el dio de equipos pero es normal que siendo el primer gimnasta hoy... Eso es de la mala sombra que tiene el sorteo Sí Y Draulescu, fíjate Víctor que el otro día en la final de equipos es la primera vez que yo veo a este hombre fallar, en salto En salto, sí, falló, tú ahí falló para mí es mucha nota la que le han dado a Draulescu ahora mismo Sí, 9-55 Bueno, no sé Malasia, Italia y Chipre le dan 9-70 Habiéndose salido y dando un pase y demás, bueno, es un poco alta La mala suerte o la mala pata que ha tenido pero fíjense en la rodilla derecha como la tiene de protegida Sí, y John Gatson ha estado apartado de la competición pues más de dos años y medio debido a una lesión de la rodilla y hoy está aquí, bueno, el otro día hice una competición impecable Sí, sí, está fuertísimo además se ha dedicado a no perder el tiempo mientras estaba lesionado de esa rodilla ha trabajado muchísimo el tren superior fíjense, la espalda que tiene, la fortaleza, la musculatura y luego se ha puesto fuertísimo las piernas cuando ha podido empezar a trabajarlas Hombre, es un ejercicio un poquito, un poquito más flojo en cuanto a dificultad pero, bueno, lo está sacándolo muy bien Es una profesión parecida a la de Jesús Sí, sí, yo creo que es idéntica, yo creo que es la misma que lleva Jesús sale con una diagonal de tres décimas que clava ¡Ay, qué bien! Es un gimnasta segurísimo Él ya ha pasado, yo creo que él ya ha pasado su peor momento ahora mismo que es el suelo Sí Y ahora él empieza su competición ahora mismo Este es un Thomas a rodar Está muy bien, los chicos en categoría masculina en Estados Unidos se han preparado muy bien Tienen aquí una cantera de gimnastas tremendo Está muy bien Chico, 9.80 en otra partida Y empieza en caballo con arcos Sí, bueno, el ejercicio de Jovchev en poto con arcos es su peor aparato Sus fuertes son suelo y anillas Y bueno, el otro día sacó un 8.800 y algo Pero bueno, él se defiende bien, es un gran competidor Lleva más de 15 años compitiendo en campeonatos del mundo Y bueno, ahí ha tenido un 3.10 que es otro Claro Nos ha caído de milagro, pero bueno, la penalización que va a tener sería ahí Sí, de todas maneras ha perdido una combinación porque se ha comido un elemento Es un ejercicio muy simple, pero bueno, lo que pasaba con Gatson en suelo Ahora él empieza la competición Además luego va su aparato fuerte que es anillas Se quita de en medio los marrones Sí, sí, y luego empieza Y luego empieza lo suyo fuerte Y a intentar recuperar en alguna décima, sobre todo en anillas Si anillas y suelo él va a recuperar muchas décimas Pues además acaba en suelo Cosa que le viene a él muy bien Ahí es donde se ha quedado Ahí son las tijeras Luego el que hemos visto, que no tenía que estar Pero el que hemos visto ha sido Mario Surcica No tenía que estar porque se ha clasificado para las finales por aparatos No para clasificación de los 24 Y... Y... Y ha hecho tres ejercicios completos de su ejercicio de caballo ganado 962 para Osportchev Para mí es un poquito... Un poquito alto ahora mismo Sí Aquí está el chino Esta es una de las posibles medallas Como les decíamos Está tan abierto, tan abierto el... El campo Que ahora mismo no sé yo... Eh... Quién puede ser Este... este hombre desde luego ya tablas forma parte del equipo que fue campeón olímpico En... Campeón del mundo en Tianjin Campeón olímpico en Sidney Y que ayer se llevó otra medalla de oro por equipos Y es... De los más completos Por decir un gimnasta chino Es decir completo Las piernas han fallado ahí Este es el Fedorchenko Un magiar que es un traslado del caballo Un cibado que es un magiar hacia atrás Y yo creo que ya... Van a entrar con las stocklist Trabajo en un arco Y ahora la tijera Lo que llamamos tijeras Que son obligatorios Los cambios Y ya sale ya A ti que es lo que más te cuesta el caballo con arcos Lo que más me cuesta el caballo con arcos Bueno... El... Yo diría que es todo lo que supone el trabajo en un arco Y por lo general es lo más complicado para el gimnasta, ¿eh? Sí, bueno, depende un poco de la constitución de cada gimnasta Por ejemplo para personas como Víctor o como Rafa Se... Se desenvuelven con muchísima más soltura en caballo con arcos Pero bueno... Yo creo que sí que es en general el aparato más difícil para todos los gimnastas Y en el que más posibilidades tienes de caer al suelo Que al final es lo que va a determinar todo, ¿no? Este es el... 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 El paseo más o menos que se hace por primero una grupa Después el caballo... Sí, ese es un desplazamiento de todo el caballo El otro arco Las tres grupas, los dos arcos hacia delante y hacia atrás La nota de... Ha salido la nota de... De Paul Hamm Que es otro de los favoritos a priori 9,625 Seguramente a lo mejor en el... En la rotación, entre una rotación y otra El realizador Esos... Se llama Paul Hamm Es un...